No, flojo, no, madre mía, la garganta me dolió Pero no, vamos a, ya se te puso cómodo el muchacho, vete pa' acá Vete, ya, luego te terminas la chila A ver mi amor, suéltate el lipstick Si nos metes de allá Ven a bailar conmigo mi amor Porto tu cuerpo Voy a bailar mi lipstick Porto tu cuerpo Ay Dios, estoy crazy Si me salió bravo Imagínate si me lo agarro allá con más lentas Estamos rompiendo todo el corazón Ya, ahora sí La próxima vez Yo te agarro a ti Ahora yo te agarro a ti No, flojo, te tenia que cargar Ya ven, vamos a bailar Ya para allá El público está llamando Voy a bachar tu cara Con mis caricias Voy a dejar mi lipstick Ya, ya no le voy a subir la patita Quiero placer Yo te agarro La próxima vez